La cantante estadounidense, Selena Gomez causó furor en Instagram este fin de semana con un video grabado desde la cama. No se trata de ningún video subido de tono, aunque para algunos bastante sugerente, por el contrario es un clip muy corto donde la intérprete de Comeangetit afirma que no puede dormir. El sencillo clip muestra a Gomez sobre la cama, aparentemente desnuda y aún con un poco de maquillaje, si chicos, la medianoche es muy tarde para mi. Aburrida, desesperada por dormir y mi voz suena rara en la noche quiero dormir ahora. Estoy molesta, dijo la también actriz. 30 millones de seguidores en Instagram hicieron que el video tuviera más de 700 mil likes en cuestión de horas. A continuación puedes ver el sugerente video.